Vale que tal amigos, bienvenidos una vez más a este su canal A continuación aquí les traigo el increíble avance del capítulo 62 de vencer al pasado No te lo pierdas ya que estará muy interesante el día de mañana A continuación aquí los dejo con este avance Tu padre lo acusó de desbarco y de lavado de dinero Y lo único que espero es que tú no hayas sido su cómplice ¿Tú crees que Lisandro contrató a alguien para sembrarte esas pruebas? Seguramente tiene alguien que sabe de hackeo, de informática Ok amigos yo espero que como siempre a ustedes les haya gustado muchísimo por muchísimo este video Y si es así no olvides por supuesto suscribirte a este canal Activar la campana de notificaciones y dejarme tu fuerte like Chao amigos se les quiere mucho como siempre Ya saben que nos vemos como todos los días en este canal En un próximo video ¿Qué eres el gorro?